Y acá el cuarto de avión, no, el tiro a 83 y el tiro a 30. Ahí ya se está haciendo chido. El tiro, el día 11, el viernes, el viernes y el sábado, y nos la llevamos el día domingo 13, y de ahí le damos 10 días. Es 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 19, 22, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 20. Ya sabían el 14 al 15. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.